¡Suscríbete! Si voy a Amazonas, me pido un helado de esos de maquina, de euro, de nata y me lo como al sol en un banco, igual es el mejor momento del día. Porque al final, ¿qué es lo que tú necesitas como ser humano? Un hogar. ¿Qué? Un hogar. Claro, claro, claro. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Una casa? Una casa. Lo que pasa es que yo estoy ahí mirando y no... ¿Estáis mirando? Sí, Virginia y yo estamos mirando. Ah, ya me ha dicho José Mari que estáis mirando, pero no sabía. ¿Para comprar o...? No, para alquilar. El que estamos se nos queda pequeño y... Ya, mi hermano está como tú. ¿Y a ver si vemos algo? ¿Sabes lo que ha hecho mi hermano? Ha comprado. ¿Una promoción vuestra o qué? Sí, claro, nuestra, pero ¿por qué? Porque estaba hasta los cojones de tirar el dinero por allá. Ya, ya, ya... ¿Me entiendes, no? Pero es que comprar... Si puedes alquilar puedes comprar. ¿Te lío cómo está la burbuja ahora? ¿La burbuja? Si la burbuja está ya o ya. Si mi hermano paga de hipoteca menos que lo que pagaba de alquiler.